Dicen que soy espejo de agua Este sábado de Sonidos y Sabores del Mundo me visita alguien de Portugal Mariana Ruth ha venido con una intención lindísima de hacer buena música aquí al Perú Se ha juntado con Andrés Prado Nosotros los vamos a ver en el estudio y también aquí en la cocina Mi nombre es Mariana Ruth y nací en Portugal Desde muy niña que canto Y sí, vine a Perú También conocer aquí las raíces Musicales